Y en la guerra, Ucrania alertó a los residentes de Crimea, que fue anexada por Rusia, que preparen los refugios antibombardeos y se abastezcan de provisiones en un momento en que Kiev sigue adelante con sus planes de una gran contraofensiva para expulsar a las tropas rusas del territorio ucraniano ocupado, Kiev lleva semanas, diciendo a los residentes del sur, ocupado, que estén preparados y que desalojen antes de lanzar una contraofensiva. Y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Joseph Borrell, admitió que tiene menos confianza que hace escasos días en la posibilidad de un entendimiento rápido para salvar el acuerdo sobre el programa nuclear iraní de 2015. A inicios de agosto, Borrell presentó a Irán y las potencias firmantes del acuerdo un texto que resumía las posiciones y sugería un camino a seguir. Lo que estoy haciendo es seguir consultando con todos los participantes del acuerdo, en particular con Estados Unidos, porque es una petición que debe ser cumplida particularmente por Estados Unidos, no solo ellos, sobre cómo proceder. Lamento decir que tengo menos confianza hoy que hace 28 horas.